Buenas gente, estamos en Stardew Valley, capítulo cincuenta y algo, o sesenta y pocos, no lo sé. Siempre empiezo diciendo lo mismo, pero es la costumbre ya. Y nada, hoy es un día de bastante curro, porque es el día de la feria esta, me parece. Y hay que hacer bastantes lingotes de iridio y llenar todo esto. Hay que llenarlo todo lo que se pueda. ¿Qué se necesitaba para los lingotes de iridio? Oro, iridio y pila. Pues vamos a pillar más y hacemos más. Lo que pasa es que lingotes de oro no tengo muchos. Ocho, cuatro. Tengo dos nada más. Vamos a dejar haciéndose el iridio. Uy va, casi le meto un hachazo a eso. Tenemos ahí nuestro dinosaurio, a ver si el cerdo y el conejo van creciendo. De momento estos son pequeñitos. Me faltan pilas. Tengo que tener pilas guardadas, eh. No muchas, pero alguna que otra. Ahí no hay pilas. Tampoco. Tampoco. A ver si no voy a tener pilas ahora. Hombre, alguna tengo que tener. Como no las tengo aquí dentro de casa. Porque las pilas creo que no se pueden comprar. Tengo cinco ahí. Pues cinco aspersores puedo hacer. No hay más pilas. Hay que mirar los animales. Lo que pasa es que por aquí no tengo espantapájaros. Y eso puede ser un problema. Y esto va a haber que regarlo, eh. Porque por aquí no hay. No sé si hay alguna forma de comprar pilas. Aparte de... Vale, ha empezado el festival. Quiero mirar primero estos. Supongo que no habrá ningún problema, ¿no? Si llego tarde. Vale. ¡Suscríbete! Podemos hacer el invernadero también En cuanto quiera A ver si tiene comida el cerdo Ha comido un poquillo Quedan vacas y cabras ¿Dónde vas, cerdo? Tus idios ese, tío Déjame pasar, anda Que voy un poco justo de tiempo Vamos a guardar aquí la leche Pues vi en el otro capítulo Que me salía más rentable No hacer leche con las vacas Porque la leche de iridio Se vende más cara que el queso de oro Están mosqueadas, ¿eh? Las vacas hoy Hacía tiempo que no había animales mosqueados No tienen comida, tío Pues no tienen comida Hoy Están enfadadas No me dan nada Vámonos A ver si puedo poner algo ahí Tenía miel A ver dónde tengo la miel Aquí Hacemos aquí hidromiel Que esto tengo que venderlo Vale Vámonos al evento Y a ver qué tal sale Espero tener bastante pasta Semillas de fresa Hostia, el conejo ¿Dónde pone mi dinero, tío? Ah, aquí abajo 20.000 Quiero este conejo No hay más tiendas O algo No, vale Pues vamos a comprar semillas de fresa Yo creo que con 100 voy bien, ¿eh? Y juntando esto con la semilladora Vamos a empezar Hay que pillar por lo menos 9 huevos ¿Crees que todos están listos? Empecemos Esto es difícil, ¿eh? Gané el primer año De coña Es la hora del evento estrella de la fiesta La búsqueda anual de huevos Calma Vais a necesitar toda vuestra energía Si queréis encontrar más huevos que nadie Bueno, todos los años dice lo mismo, ¿eh? ¿Todos preparados? Sí, venga, dale Que empiece A ver dónde hay huevos Aquí veo uno Veo otro aquí Y otro allá arriba Y otro aquí Ah, aquí veo varios Llevo cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aquí hay otro arriba Nueve Y aquí hay uno abajo Diez Queda un segundo Ahí hay uno Y aquí había otro De todas formas creo que he ganado, ¿eh? Mira cuántos huevos Yo creo que he ganado, ¿eh? O yo o Abigail Uno de los dos Yo Me dará el sombrero de paja otra vez, ¿no? Ah, no Mil Pues eso está mucho mejor Digo, me da el sombrero este de mierda que ya tengo Las diez Mira, ya ha salido el hidromiel Esto tengo que venderlo Y me lo quito de encima Creo que me da tiempo, ¿no? Todavía A cosechar un poquillo Fertilizante ¿Dónde tengo el fertilizante? A saber dónde está Treinta y nueve Había más, ¿eh? Ese es básico Este es deluxe Vale, eso ahí Y eso ahí Lo que pasa es que estoy quitando fertilizante ahí, ¿eh? No sé yo si me da tiempo hoy, ¿eh? Es un poco tarde ya Vale, hostias A ver, esto ya está Vamos a poner fertilizante por aquí Todo esto ya está fertilizado Vamos a plantar Las doce y cuarenta, ¿eh? Cuidado con la hora Las fresas lo bueno que tiene es que las cosechas Y siguen cultivándose, ¿eh? La una y diez A ver si me da tiempo a plantar todo esto Una y media Hay que irse No sé si llego, ¿eh? Creo que sí Me voy a dormir Me voy a dormir No he ganado mucho hoy, ¿eh? ¿Cómo vamos de dinero? 11.000 Reina de la salsa Croquetas de patata Bueno, eso ya es hacerlo De hecho, he hecho alguna receta de eso Creo que había alguna esta con coliflor, ¿no? Coliflor gratinada Necesito queso Vale, ya tenemos aquí nuestra cabaña Viene vacía Esto es para meter maquinaria Y haremos otra aquí al lado, ¿eh? Lo que pasa es que no termina de convencerme como queda No sé si la bajaré más Yo creo que la voy a bajar Vale, ¿cómo vamos de madera y de tal? Para ver si puedo hacer otra Madera tengo Piedra tengo Y el dinero No sé cuánto costaba, ¿eh? No sé si eran 10.000 15.000 A ver, aquí hay una gallina Ahí está Lo mismo no me llega hoy para hacerlo Y los huevos Lo mismo tampoco me sale rentable Hacerlos en queso Pero bueno, en mayonesa Sí, sí, me habéis dado leche Hace falta un queso de ahí, ¿eh? Eso no va a tardar mucho Creo que voy a ir a mejorar algo, ¿eh? Lo que pasa es que me interesa más la cabaña Para empezar a organizar lo que es la granja A ver si me ha echado una pata de conejo Estaría muy bien No ¿Y el cerdo de momento? ¿Dónde está el cerdo? Ahí De momento es pequeñito, ¿eh? Un mes tiene Tiene menos, ¿eh? En realidad, pero bueno No sé por qué pone un mes Eso ahí Ahí abajo tenemos Geoda, Matista Las judías verdes ya están Perfecto Vale Necesito menas de oro, ¿eh? Y pilas Necesito pilas A ver el queso si está allá Llego la receta y me la quito del medio No sé lo que tarda el queso Está trabajando todavía Es normal Pues nada A seguir plantando Tengo que dejar alguna semilla, ¿eh? Para la semilladora De hecho, vamos a echar alguna Porque tengo 23 No, tengo que echar la fresa Es verdad O sea, no he hecho la semilla He hecho la fresa Y creo que me va dando Por cada fresa A lo mejor Me da 5 semillas Más fertilizante Pues mira que he comprado semillas Y ya me las he agotado todas Aquí no he plantado Qué raro que no me den ni arcilla Ni nada, tío Tengo 10 fertilizantes Y 7 7 semillas Bueno, con esto me saco bastante pasta, ¿eh? Solo con este trozo Pues nada Hay que esperar a que crezcan De todas formas Podría comprar semillas Para otra cosa A ver el queso Si está ya No sé lo que tarda el queso Pero en teoría Tardaba poco Ahí está Pues vamos a hacer una coliflor De estas Dos diamantes Vendemos esto La mayonesa de momento No la voy a vender A ver qué podemos hacer aquí Coliflor gratinada Qué más recetas me quedan La que está al lado de la sopa Y entre los calamares O sea, pescado asado Y estas dos Que todavía no las tengo desbloqueadas Este es el bollo extraño Que tampoco está desbloqueado Pizza Necesito tomate No tengo Y creo que no es la temporada Necesito un pez sol Que sale en el río Cuando hay viento Y hace sol Nada A ver qué más podemos hacer Hasta el estofado Todo Y luego después de los llames O sea, podría hacer la pizza Eso ya lo he hecho Podría hacer la pizza Pero no hay tomate Después Entre tortitas y pan Todo A ver Puedo hacer taco de pescado Lombarda Que no tenemos Eso está bloqueado Pues nada Hay poquito que se puede hacer Hay que desbloquear recetas Y luego hasta pastel de chocolate Y sashimi Sopa de trucha Trucha arcoiris No sé si se pisca esto En primavera O cuando es Tarta de ruibarbo Tampoco tengo ruibarbos Azúcar Bueno Ya se irá haciendo eso Creo que me iría por el invernadero De momento no me corre prisa Es que tampoco he mirado Si tengo el mod bien puesto Nada Vamos a ir a pescar A ver si pesco el pez sol Estoy un poco petado Voy a guardar aquí cosillas Pues no sé si debería comprar más semillas No Creo que me voy a esperar Para las fresas El carro ambulante No estará hoy ¿No? Sí Creo que voy a ir para allá A ver qué vende No lo coge Ahora Suele vender cosas raras No creo que tenga nada Que no Que no tenga yo ya A ver qué tiene Podría hacer el corral De babas también Lo que pasa que Yo no le veo utilidad A eso Lo acabaré haciendo Por hacer Pero Una lombarda Semillas de ajo Pet globo Semillas raras No sé si comprar otra Tengo ya una Vas a tener otra Venga No sé lo que sale de ahí Pero bueno Hay que pescar Necesito el pez sol Lo que pasa es que No va a salir Con el tiempo soleado Creo que no va a salir Bueno Iba a ir a ver a Willy Pero ya no me da tiempo Otra lubina Joder con las lubinas Macho Esto tiene pinta lubina Ah pues no Un barbo Igual de mierda es Pet sol Ahí está Y la trucha arcoiris Es que no sé dónde sale A ver la trucha arcoiris Que me dicen de ella Trucha arcoiris Creo que es esta Una trucha de agua dulce Con marcas de colores Agua dulce Pero sí Pero agua dulce ¿Qué es? ¿Río o lago? O las dos cosas Es que no sé si es en el río O en el lago De momento puedo hacer otra receta más Otro pezol Perfecto Voy a mirar aquí abajo Donde los sombreros A ver si tengo algo nuevo Porque es que este me raya ya Creo que aquí Sí, aquí es Las cebolletas Hoy no hay muchas ¿Quieres dejar de pescar ahí? Gusanillos Aquí es donde más artefactos se encuentran Hay más gusanos aquí La mayoría de los artefactos se encuentran aquí En el bosque Tizón Fósil de... Eso ya lo había donado A ver qué sombreros tienen Y me lo cambio Si veo alguno que me guste Lazo de la suerte Orejas de ratón Gorro de capitán Este es como el de... Gorra formal Son todos un poco mierdas, ¿no? Va a pillarme la gorra esta Hola Gorra nueva Esta es la gorra que llevaba yo En mi primera partida Siempre Vamos a pescar aquí un poquillo Voy a pescar uno Y me voy a hacer la receta Hay que hacer semilladoras No pesca nadie Vámonos Yo con la gorra para atrás Y el caballo con la gorra para adelante Pues no sé qué piden las semilladoras Vamos a coger esto Tenemos aquí un puerro Lo voy a coger también Porque no voy muy sobrado de puerros Vale, con eso Esto es para limpiar un poquillo por aquí Ya está Está la granja De momento he hecho un desastre Llevamos un añito nada más Pero mira He hecho bastante aquí Con los animales Con los animales he mejorado mucho Apenas es lo poco que he hecho Vale Vamos a hacer la receta No sé si me falta algo Un besugo Besugos hay aquí Para aburrir Aquí mismo hay uno Pescado asado ¿Cuál sería el siguiente? Los dos de la sopa de chiribía A ver si los desbloqueo Pues nada Vamos a hacer semilladoras Yo imagino que esto Si lo cambio Todo lo que hay dentro Se conserva igual ¿No? Pesol Debería quedármelo Vamos a hacer aquí Hidromiel Y aquí guardamos Esto, esto, esto Y esto A ver ¿Qué se necesita para La semilladora? Madera, carbón Y lingote de oro Joder Madera tengo poquita Carbón Es que no tengo nada Tampoco de carbón Y lingote de oro Menos No tengo nada Nada de carbón ¿En serio? ¿Cómo no voy a tener Nada de carbón? A ver aquí En este cofre Pues no sé Pues creo que nos vamos A ir a por el invernadero Por lo menos Para verlo como está Aquí está el caballo Tengo que llevar Una judía verde Con esa me vale Vamos y que nos den El invernadero Van a trabajar Por la noche Así que para mañana Lo tendremos Pero como Voy a ir dejando Por aquí el capítulo Ahora No sé si llevo Grabando un día O dos Yo creo que es el Segundo ya ¿No? Lote completado Lo que me ha costado La judía verde Esta ¿Qué me dais? Acelerador básico Eso me da un poco igual Pues quedaría Completar un lote Que es el del tablón Cuando hayamos terminado Volveremos al otro mundo Pues una vez Una vez complete El próximo lote Desbloqueo Misiones Y Terminamos con el centro Cívico ¿Y aquí qué queda? Queda La trufa Que me la tiene que dar El cerdo En cuanto crezca Un poco La conseguimos rápido 10 de trigo Que creo que no Estamos en temporada Manzanas Eso sí me puede costar Un poquillo más Y pata de conejo Bueno Las manzanas no Porque compro Un brote de manzano Y lo planto ahora En el invernadero En teoría va a ser fácil Si acaso El trigo Para esperar Porque Tiene que ser Trigo del malo Tiene que ser Trigo del malo Sí Y aquí abajo Que hay Una pata de conejo Eso me lo acabará Dando el conejo Tarde o temprano Y la trufa Al cerdo igual No le queda mucho a esto Una vez termine El centro cívico Lo de Melcajoja Este cierra Y el pierre abre Ya todos los días Es bastante útil Porque hay veces Que dices Tengo que comprarlo Y sin falta Y resulta Que está cerrado El cabrón El acelerador Este lo voy a vender O se puede echar ahora Con fertilizante También Voy a probarlo No O echas uno O echas otro Esto no termina De convencerme No sé si dejarlo Vallado O a lo mejor Le pongo un muro De piedra Lo mismo Le pongo Las vallas De piedra Es mucha Madera noble Perdida Pero No sé A lo mejor Queda mejor A ver Dejamos aquí La gorra Esto Y esto lo vendo Y nos vamos Para la cama ¿Qué pasa perruno? Vamos a ver Si hay alguna receta Croquetas de patata Esto ya me lo has enseñado Antes Ahí están haciendo El invernadero Día 14 Día 14 de primavera 3370 Con las fresas Espero forrarme Pero bastante bien Ahora ya Aunque llegue el invierno Que no hay cosechas Y tal Puedo cosechar Y puedo sacarme Un buen dinero Vamos a mirar El invernadero A ver si está El mod metido Si no está El mod metido Como voy a dejar Aquí el capítulo Ahora Lo meto Para el siguiente Y va a cambiar No, no está El mod metido O sea El invernadero Es esto No está el mod metido Yo lo voy a hacer Bastante más grande Va a ser esto Inmenso Así que ya lo venemos Para el próximo Quiero hacer más hilos Voy a leer la carta Esta Evelyn Los puerros ¿Podría extraerme uno? Claro Vale Y mira Tenemos aquí ya Frambuesas Como tengo Lo del beneficio Este del oso Me dijo Que se vendía Más caras Ahora O sea Una se vende Por 30 ¿No? Hostia Para una frambuesa 30 Está bien Imagínate Que acabas Con 100 Que puedes hacerlo Fácilmente Está lloviendo Con un poco de suerte Conseguimos pilas También Vale Vamos a ir dejando Por aquí El capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo Vamos a ir a ver